Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este lunes 26 de octubre, 5 de la mañana Espero que estén todos muy bien Y el día de hoy vamos a ver un par de noticias Vamos a ver a Bitcoin en verlas de 4 horas Cómo cerró la semana y también lo veremos en verlas de un día Vamos a ver también Bitcoin en otra perspectiva En el BLX Para comparar un poquito 2016 contra 2020 Más o menos estas mismas fechas Veremos Dash, veremos EOS, XLM, Doge, BNB y Reset Entonces pues vamos a comenzar gracias a los ya 7,470 suscriptores Que le han picado al botoncito ese rojo que sale ahí de suscribirse Y por favor los que no están suscritos Píquenle en suscribir para que formen parte de la comunidad Y también píquenle la campanita y díganle ALL para que les avise YouTube de todos los videos que se suben al canal Si crees que el contenido del canal es valioso Por favor compártelo en tus redes sociales Para las personas que crees que le puedan servir estos videos Vamos a pasar a ver aquí un par de notas Este un par de titulares El primero dice que OneStamp dice que Ethereum 2.0 está listo para lanzar la fase 0 La fase 0, recordamos que son 3 fases y que todavía le falta un buen rato Pero al menos la fase 0 está listo para lanzar Y también veíamos por acá que Jack Ma, el fundador de Alibaba Dice que las monedas digitales son el futuro Y aquí él literalmente dijo monedas digitales Pero en la cultura, de acuerdo a lo que decía ahí Este, alguien que lo estaba traduciendo De acuerdo a la cultura, pues se refería más a las criptomonedas Pero uno lo puede decir abiertamente sin meterse en problemas con el gobierno Entonces, después de esas dos notas que las voy a traducir Para que las puedan ver en la página de BuscandoCriptoDinero.com Así que vamos a ver aquí Bitcoin que actualmente está en 13,141 dólares Excelente, estamos arriba de los 13,000 dólares Ahora los 13,000 los tengo por aquí Sí, esta línea que tengo aquí punteada son los 13,000 Y vemos como ya hemos estado coqueteando Y estando por encima de los 13,000 ya por un buen rato Estamos en este canal alcista Al cual llegamos con este gran week Estamos viendo velas de 4 horas Después tuvimos aquí un intento en el fin de semana De salir de él y no pudimos Y recordamos que tenemos una divergencia bajista de momento Con este canal alcista que se está formando Y con por otro lado el RCI hacia abajo El estocástico hacia abajo Y el MACD hacia abajo Entonces seguimos conscientes de que está esa divergencia Aún así podría tal vez venir a probar una última vez Un alto por allá a los 13,440 Posiblemente Y vemos que aquí tiene algo de espacio para que corriera el RCI Y se topara nuevamente ahí para reconfirmar esta divergencia bajista Este es algo que posiblemente podría pasar Que venga, toque y luego se vaya para abajo Y rompa y se haga o se ejecute esa divergencia bajista Y podríamos estar formando un patrón de Bart Simpson Este aquí los pelos de Bart Y si pasara eso que viniera a probar y después cayera y viniera y bajara Sería como la cabeza de Bart Esa formación famosa que solamente ocurre en Bitcoin Si lo vemos en velas diarias Este vemos aquí que Pues vemos lo mismo exactamente Aunque el día de ayer cerramos Este más o menos por acá En los 13,064 Todavía arriba de 13,000 Cerramos la vela del día de ayer Y en velas semanales Velas semanales igual cerramos pues obviamente en 13,060 Este a más alto que lo que habíamos cerrado Pues prácticamente desde los altos Desde allá de enero del 2018 prácticamente Este mucho más alto que donde habíamos cerrado acá Cuando corremos hasta los 13,800 Donde vimos que solo fue un WIC Pero no hubo velas cerradas ni cerca La más cerca estaba en 11,500 dólares aproximadamente Entonces ahorita digamos que vamos mucho más avanzado Que en este en esta subida tan fuerte que tuvimos En junio del 2019 De prácticamente abril a junio del 2019 Llegamos hasta allá Ahorita estamos desde marzo Y este pues ya estamos en octubre Ya terminando octubre prácticamente Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí Sería súper fabuloso también ver que esto continúe Aunque yo creo que debe haber algún pullback Tiene que bajar a hacer algún techo Algún piso, algún fondo Antes de continuar subiendo fuertemente Para que sea más sostenible esta subida Ya está en 13,169 Está subiendo Bitcoin Vamos a ver si sube a tocar ese techo Como lo comentamos Antes de pasar a ver la otra gráfica de Bitcoin Los invito a que participen en la rifa de un Litecoin Vamos a participar para Y la rifa será cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores Estamos en 7,470 Creo que comenté Participar es muy fácil Voy a hacer un video para que vean Cómo se puede participar Si es que no saben cómo Pero se pueden venir aquí fácilmente BuscandoCriptoDinero.com Se vienen aquí a rifa un Litecoin Les aparece esto Le dan aquí en click Click to enter Los va a mandar a una página En donde van a darse de alta Con su correo O con Facebook O con hasta alguna red social Y completar algunos tasks De redes sociales Que les pongo por ahí Y aparte cada semana Va a estar cambiando algún task Para que ganen más puntos Y también cada día Tiene un botón Para recibir puntos diarios Este De estar entrando A los tasks Entonces vamos a pasar aquí A ver la gráfica El BLX Primero así Sin nada de rayas En donde vemos Pues cómo se ve bien bonito ¿No? En forma semanal Sin tanta rayadura Y vemos aquí también Un posible Hombro-cabeza-hombro Medio extraño Que podría estar formando Bitcoin Aquí con este tipo De formación rara Que lo puede mandar Obviamente a los 20.000 Entonces vamos a poner aquí Las líneas Y básicamente lo que vamos a hacer Es en velas semanales Vamos a estar comparando Más o menos En donde estamos actualmente Que esta línea blanca Representa en la semana En la que estamos Y este por acá También tenemos Esta línea blanca Esta en la semana En la que estábamos En el 2016 Y aquí cuando Esta otra línea Es cuando se rompe El alto más alto Cuando se rompe El Golden Pocket anterior Y aquí Esto pues lo estoy marcando Para ver si va a ser La misma fecha En la que se rompa El Golden Pocket Nuevo ¿No? Que el Golden Pocket nuevo Para romperlo Necesitamos llegar A los 14.000 dólares Entonces Lo que estamos Viendo aquí Es si De esta semana A prácticamente La semana Del 21 de diciembre Tiene aquí un retroceso Y hace aquí Todo lo que quiera hacer Bitcoin Y luego viene Y por fin rompe El Golden Pocket Como lo hizo por acá Entonces pues vamos a ver Un poquito primero Como lo hizo en 2016 En 2016 En la misma fecha Que estamos ahorita Ahorita ya estamos acá Este muy cerca De la parte alta Del canal De 61.8 Del Fibonacci Y vemos que En este caso Todavía siguió subiendo Y cuando llegó aquí A diciembre A la semana El 19 de diciembre Es cuando rompe El Golden Pocket Con una vela fuerte Se va Si se fijan Hasta arriba Probar el All Time High Después viene baja Le da soporte El Golden Pocket Y después Por fin rompe El All Time High Tiene una bajada Y subida Pero vemos Que incluso En esto Mercado declarado Todavía había bajadas Bastante Bastante fuertes Ahorita en donde estamos Podríamos pensar Que tal vez tenga Este Si vamos a replicar Una bajada De un 10% Que sería más o menos Como irnos a los 12.000 dólares Aproximadamente Y después Para arriba Para arriba Para arriba Pero fíjate Estas bajadas Por ejemplo Este del All Time High Hasta donde bajó Bajó un 36% Ya Este Rebasando Y declarado El mercado alcista Un 36% De bajada Y aquí también Rompe el alto Más alto Que había antes Que solo representa Esa línea roja Que tenemos ahí Ese rectángulo rosa Y todavía Tuvo otra bajada De otro 30% Entonces Hay que estar preparado Para este tipo De bajadas Cuando Este Ya estemos Completamente declarados En un mercado alcista Lo otro que les quería mostrar Aquí Es este O sea Aparte de que Ver que tan cerca O que tan Que tan similar Está la gráfica En los niveles O en En el nivel Fibonacci En el que estábamos En el 2016 Contra el que estamos Ahorita en el 2020 Que fue predecesor De el La siguiente Correa de Toros También vemos aquí Por ejemplo Que el RCI En la semana En la que estábamos Estaba cerca De salirse Del cuadro Morado Digamos Este Se fijan Estaba abajito Del cuadro morado Y en la semana En la que estamos Actualmente También estamos Abajito del cuadro morado Muy muy cerca De salirnos Del cuadro morado Y el El estocástico Estaba ya Sobre vendido Estuvo sobre vendido Si fijan Todo este Tramo Digamos Desde Digamos Hoy Hasta que se rompa El golden pocket Entonces Aquí podríamos Igual subir Y ver Que entramos En esa zona De sobre vendido Entonces Pues es lo que les quería mostrar El día de hoy Amigos En referente a bitcoin Como se parecen mucho Las gráficas Estamos en este canal Del 61.8 Este azul clarito Y ahora estamos igual En este canal Del 61.8 El azul clarito Entonces Impresionante ¿No? Como bitcoin Está siguiendo Sus propios pasos Así como lo siguió Toda la bajada Ahora Este pues aparentemente Lo va a seguir Toda la subida Entonces Eso Eso nos debería emocionar Ahora vamos a pasar A ver A meterle el acelerador Para ver Dash Que este Dash Vi que Podría estar formando aquí Una bandera Alcista Vemos como rompió Con fuerza Y después Entra en un periodo De consolidación Que podría ser Una bandera Alcista De romper Obviamente Esta bandera Podríamos Pensar en un Dash De 83 dólares De romper la bandera Si no la rompe Pues obviamente Va a tener Un rechazo Ahora EOS Que aparentemente Se está formando Hoy El día de hoy Este O entre hoy y mañana Un golden Un golden cross Este viene La media móvil De 21 A cruzar la de 50 Entonces Eso te podría dar Aquí algún tipo De empuje Hacia arriba A EOS Y este Podríamos Con algo de imaginación Ver aquí Un tipo de W Que podría llevar El precio de EOS Tal vez A los 3.15 Este Y a probar Esta línea Que Este Estaba haciendo Aquí un canal Estaba haciendo Aquí un canal Alcista EOS Se sale Lo rompe Y ahora Este Si completara Esta W Tal vez Vendría a probar Esta línea Por allá A los 3.15 3.20 Dólares Ahora vamos a ver XLM Que También Aquí vimos Como hizo Un golden cross Y ahora parece Que la de 21 Quiere cruzar La de 200 Le podría dar Algo de fuerza A XLM Para tratar De romper Esta media móvil De 100 Y romper Este nivel De resistencia Que tienen Los .089 Y empezar Aquí a caminar Para volver A venir a probar Este En los .11 Poco a poco Poco a poco Pero Este podría Pareciera que está Empujando aquí Hacia Lo positivo A XLM Ahora vamos a ver Doge Dogecoin Que rompe El canal Como habíamos visto Lo rompe Y tiene Y tiene todavía Algo de resistencia Cumple ya El target Que teníamos Del rompimiento Del canal Vamos a ver Si rompe Aquí esta media móvil En los próximos Horas o días Para que se vaya A venir a probar También este nivel De Que antes fue Soporte Ahora puede ser Resistencia Del triángulo En los próximos Semanas Vamos a ver Si Doge Lo logra Hacer Veremos BNB La moneda De Binance Coin Que todavía está En este posible Formación De Copanhandle Que lo puede Llevar Como hemos visto A los 40 dólares 40 a 41 dólares Aproximadamente Vamos a ver Si rompe Aquí sus O el cuello De este Copanhandle Que se me hace Que podría estar Ahí donde lo tengo Marcado 31 Y 32 dólares Aproximadamente Rompiendo los 32 dólares Tal vez Podríamos pensar Que va a agarrar Fuerza Binance Coin Para irse Por los 40 dólares Y por último La última monedita Que vamos a ver El día de hoy Es Reserve Que tiene un 8% En las últimas 24 horas Habíamos visto Reserve Cuando estaba por aquí Como Cuando estaba Como por aquí Creo Les dije que venía A probar Esta media móvil Rompe la media móvil De 50 Lo cual es algo Bueno positivo Empieza a agarrar Aquí curvatura La de 21 Para venir a hacer Un Golden Cross En las próximas Dos semanas Posiblemente Y ahora Está luchando Aquí Reserve Con la media móvil De 100 Rompiendo esta media móvil De 100 Este creo que Podría agarrar fuerza Para seguir con su Caminito Hacia arriba Reserve Que se toparía Después con este Nivel FIBO Después con este Nivel FIBO Y así sería Uno a uno Entonces pues Las monedas Que les quería traer El día de hoy Amigos Antes de despedirnos Vamos a ver Que está haciendo Bitcoin Y está En los 13187 dólares En este momento Tocando casi casi La parte alta De este canal Entonces vamos a ver Que hace Bitcoin Como les digo Podría ser que venga A probar Durante el día Tal vez Este es 13400 13440 Y después Tal vez Una bajada fuerte A menos que rompa La divergencia Sale amigos Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo video Amigos Bye bye Chau